Es escandaloso realmente, hay un convenio que por ahí lo están leyendo ya en el orden del día que dice convenio con Emiratos Árabes para eliminar la doble tributación entre los dos países ¿Qué quieren con este convenio? Cuyos autores son la doctora Claudia Blum, nuestra ministra de Relaciones Exteriores y el ministro Carrasquilla, son los autores de este, ¿qué quieren con esto? Pues nada menos ni nada más que favorecer a Minesa que es una empresa de Emiratos Árabes que va a explotar Santurbán ¿A quién le quieren meter los dedos a la boca? ¿A nosotros? ¿A la gente? Cada vez menos Este proyecto, como ya saben que le van a entregar, sin tener en cuenta el estallido social El agua de Santurbán a Minesa que es de Emiratos Árabes, no obstante regalarle el agua y envenenarles el agua a los santandereanos le quieren aplicar este convenio para que Minesa no pague impuestos en Colombia Eso es un descaro, descarados, descarados, es un descaro descomunal Y el otro es el de Tribugar, que también quieren hacer un puerto atravesando una autopista por el corazón de la zona más biodiversa o la segunda zona más biodiversa del mundo que es el Chocó Atrayendo con eso cantidades de inmigraciones que van a deforestar esa selva preciosa que nos puso Dios o el universo aquí a Colombia Y acabar con 4.000 hectáreas de manglares y 2.500 especies de aves y mamíferos Eso es lo que favorecen ustedes, Centro Democrático, el medio ambiente Y ya para terminar, el colofón Pues quieren revivir un proyecto de acto legislativo que hundimos el año pasado Que es el de cambiar o adicionar el artículo 310 de la constitución Para que camuflados en un aparente, en un proyecto que aparentemente quiere beneficiar la Amazonía Autorice la explotación de la Amazonía Lo único que le cambia es explotación por, ahí le pusieron una palabreja, no la tengo acá presente Pero vuelven a presentar el proyecto para acabar la Amazonía Quieren acabar el Chocó Quieren acabar Santurbán Quieren hacer el fracking, quieren meter glifosato Y nos dicen que nosotros somos mentirosos Ahí están las leyes presentadas por ustedes Señora senadora Paloma Valencia Álvaro Uribe es único En eso sí respaldo a todos los uribistas Ese es único La única persona capaz de engañar a un país por 40 años es Álvaro Uribe Y no pretendan ser la reencarnación de él Les queda mal, no les creemos Mentirosos ustedes Muchas gracias señor presidente